Directamente, como iba a comentar, lo que ha dicho él, que ya pasan unos minutos de la hora y vamos a empezar por respecto a cambio, a los que han llegado más puntuales, que ya llevan un ratito esperando. Bueno, en primer lugar me presento, soy Javier, editor de Escabista 23, el sello editorial que se ha publicado el libro. Bueno, me recuerda esta presentación a una que hicimos hace años, donde estábamos hasta unos tres con el primer libro de Jordi, que se editó con el sello Nueva Ediciones, que también pertenece a la misma editorial. Dicho esto, este es el tercer libro de Jordi, su segunda novela, con la que, bueno, es que tampoco sé muy bien ni qué decir, por si acaso les piso a ellos algo que tengan preparado. Déjalo ahí. Lo dejamos ahí. Déjalo ahí. Solamente decir que esta es la segunda parte de la primera novela. Se puede leer independientemente. Sí. Sí, pero sería conveniente haber leído la primera, porque aparecerá algunos comentarios sobre algún personaje. que, bueno, que hay que conocer un poquito la textilura del tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, sería conveniente haber leído, pero se puede leer de forma independiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, ya voy a dar paso a Carles, que es quien suele... No sé cómo decirlo, suele revisar, suele apoyar a Jordi cuando va en sus libros. Entonces, creo que es mejor que ya lo leí a Carles, porque yo en sí soy el leidor, me lo he leído, pero él se lo leyó primero. Sé que sin terminar y todo le va pasando para que me vaya asesorando. Asesorando, entonces... Hay un capítulo que me han asesorado ellos, que yo no lo quería poner, pero ahí está. ¿Sabes? Este se ríe, porque ya sabe de qué va. Pero bueno, el capítulo está puesto, lo digo ahora, para que no penséis mal. Para que se acentúe más la actitud del personaje con respecto a ese modo de vida. ¿De acuerdo? Perdón, ya veréis qué capítulo es, no lo adelanto, pero ya será este. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno. ¿Parlas tú, Carles? Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer acompañaros en esta tarde para presentar el tercer libro de Jordi Vives, Diálogos para el despertar. Os desvelaré algunas notas que os ayudarán a comprender el propósito del autor al escribir esta novela. Cuando conocí a Jordi, era una persona radicalmente distinta de la que es ahora. Aún tenía abiertas las heridas de una complicada separación y había escrito como terapia unas notas que se transformaron con las debidas correcciones en su primer libro, y por suerte me abandonó, Memorias de un hombre felizmente divorciado, una suerte de manual de autoayuda. En su segundo libro, rompe con su estilo anterior y nos presenta una novela extraordinaria, El hombre que vivía en el segundo B. En este libro que presentamos hoy, el autor se presenta desde un punto de vista privilegiado, un altozano desde donde enfoca el hecho de vivir, efectuando un zoom sobre el alma humana. Es una novela donde el viaje, ya sea exterior, con las estancias en Cuba y en Bali, o interior, adquiere gran relevancia. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos, decía Marcel Proust, y es lo que se podría aplicar a este texto. Kumara, el personaje que más espacio ocupa en el libro, presta a Juan su visión esclarecida del mundo y le enseña a viajar ligero de equipaje, es decir, despojado del pasado y abierto a las posibilidades de porvenir. Ya sea de modo explícito o implícito, los mensajes que albergan diálogos para el despertar preparan el terreno para el profundo cambio de la conciencia humana que está por llegar.